No desveles ese amor Y te pido por favor No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Porque dudan lo que el tiempo tiene escrito Si mi único delito fue amarte sin piedad No hay muro construido que nos pueda separar No hay mares que por ti mi amor no pueda navegar Por más que intente, no hay quien nos niegue Estar juntitos una eternidad No dejemos que nos gane la envidia Nadie entiende que por ti doy la vida No desveles ese amor Te lo suplico No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz No le confieses a tus padres ¿Quién soy yo? Dirán que no soy bueno para ti Mejor mantelo a lo cantado entre los ojos Si ellos no saben, tú serás feliz Que no soy bueno y que el dinero me cambió Y que te causaré dolor Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Si ellos no saben, tú serás feliz Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo Mejor mantelo a lo cantado entre tú y yo